Hemos estado en horas de mediodía, un poquito más, fuimos de convenio. Se terminó ahí de preparar algunas cositas, algunos detalles, y bueno, después estuvimos de acuerdo y por tres de la tarde se fuimos de convenio. ¿En qué consiste? El convenio consiste en, es por un año, gimnasia nos paga el cuerpo técnico y los jugadores, que como mínimo son cinco o seis. Tampoco el técnico quiere traer más de esa cantidad. Algunos más se podrían haber traído, si es que queríamos, pero no. Con esa cantidad es como para... Cumplí con algunos lugares que nos hacía falta un poquito más de esfuerzos y bueno, ya está, eso más o menos los jugadores, los nombres algunos tenemos. Por último momento hablaban de Pocholos también, que posiblemente venía. Y bueno, el que parece que no es este chico que es, juega por derecha y izquierda, pero quiere los Andes. Los jóvenes creo que es la peli. Pero bueno, lo demás, ya más o menos el técnico hoy creo que vamos a hablar nuevamente con el técnico por ese tema y para ver si nos confirman algunos de los muchachos que todavía estaban en duda y ya se le están venciendo los plazos, así que posiblemente hay dos o tres jugadores que el 31 de diciembre se terminan el 20. ¿Qué va a pasar precisamente con la relación de contratos? ¿Hay algunos jugadores que podrían no seguir en Camasera? No, puede ser que algún jugador que todavía no contestó, como Rosa Zacarías o Landa, y le habíamos dicho que le indicamos que nos contesten con tiempo y bueno, hasta ahora, hoy 22 de diciembre nos contestaron, así que pienso que el 31 se le terminan los plazos. ¿Nicolás Kinner qué va a pasar? Nicolás Kinner está contestando entre hoy y mañana, hoy martes o mañana miércoles, para ver si tenía algún ofrecimiento, pero bueno, intentamos que se quede ser mis en más.